Ahora la otra ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¡Ahhh! ¿Qué estás haciendo? ¡Ya guardamos! ¡Ya! ¿Qué me pones? ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Cusela! ¡Rosa! ¡Los dedos bien grasosos! ¿Dónde está? ¡Rosa! ¿Qué? ¿Qué dice ella? Algo, ¿eh? A ver qué. ¿Qué? ¿Es un video? ¿Qué? La boca azul. La subes a YouTube, ¿no? Pero no subes. Y si te gusta que dice su nariz está muy hermosa, ahí va el número de teléfono. ¿Qué pasa? ¿Qué dice ella? ¿Qué?